Para elevar el clamor que llevamos más de un mes llamando la atención de las autoridades civiles, políticas, militares, eclesiásticas y de todo el ámbito de la provincia de la Romana. Ahora, hoy ya agotamos la paciencia porque no hemos recibido respuesta de las autoridades de la provincia de la Romana con relación a la problemática del COVID-19 en nuestra provincia. Señor Presidente, señor Ministro de Salud Pública, por favor, intervenga en la Romana. Según los datos que usted, señor Ministro, suministra diariamente, la Romana, en el boletín número 11, usted expresó que existían 21 casos positivos de COVID en la Romana. Apenas un mes después, usted mismo, señor Ministro, dice que la Romana tiene 144 casos. Un día más tarde, dice, que aparecen 15 casos nuevos de COVID en la Romana. Ahora, estamos hablando, en apenas 31 días, la Romana tiene más de un 700% de aumento en la positividad de COVID y la provincia sigue igual, con un desorden. Por favor, si las autoridades no apelan, señor Presidente, señor Ministro, acuda en auxilio de la Romana, pueblo de la Romana, despierta, te estás muriendo lentamente. Solamente, si continuamos como vamos, el próximo mes tendremos más de mil casos, solamente en la provincia de la Romana. Romana, nosotros estamos exponiendo nuestras vidas, médicos y el personal de salud está exponiendo su vida. Si esto va a costar mi vida, la ofrezco y no tengo ningún tipo de problemas, pero hay que resolver la Romana. Necesitamos resolver la Romana. Tenemos ya más de 10 casos de médicos de la Romana. Se está desplomando la Romana. Por favor, pueblo de la Romana, levántate, solicita la ayuda. No nos dejes solos. Necesitamos tu ayuda.